ñañaras ñañaras bienvenidos amigos a otro episodio más de ñañaras podcast, su podcast de confianza, del terror de la comedia y todo lo demás que hay que hablar al respecto como chismes, celebridades y cultura pop, yo soy Paola del Castillo y yo soy Gerudito, pensé que íbamos a hacer eso en donde uno dice su nombre y luego el otro pero como que te tardaste y entonces dije bueno siempre es como incómodo ese momento ¿lo vas a decir tú? es horrible sabes que me fallan siempre las entradas y salidas de así de programa y el otro día que grabé un podcast de Snyder Cut y así, me tocó conducir y entonces me despedí y soy malísima y como estoy acostumbrada a estar en ñañaras me despedí diciendo los queremos, bye no, no, no te pasó me morí, me morí el otro que estaba conmigo se quedó así como ¿quién era? ¿con quién estabas grabando? es de Argentina, Lucas Vaini pero sí se quedó como ¿los queremos? ¿en serio? es que además o sea que este podcast se presta amigos este podcast podemos decir pura tontería podemos decir que los amamos podemos no decirlo porque este podcast realmente es una extensión de nuestros cerebros creo, más allá de cualquier otra cosa no hay filtro o sea como que nada más hablamos y decimos tonterías pero no sí, ahí tienes que ser más profesional y de pronto dije es como si tú en tu cosa de los Grammys dices al final los queremos, bye yo creo que sí lo dije o sea que yo también gracias a eso es que también luego pensé dije eso es ser auténtico exacto estoy enviando amor ¿qué tiene de malo? tú vive tu momento tú quieres a la gente más lo que hubieras dicho oigan, los odiamos los odiamos, adiós bye oscuridad y no ALB ALB grabábamos es que hace mucho no grabábamos dos semanas ah claro es que sí ustedes lo están escuchando no ha habido ninguna pausa pues pero nosotros como teníamos una semana adelantada nos atrasamos un poco ahorita ya estamos como a la par y entonces sí pasó un tiempo sin grabar yo ya tengo pelo chino ya soy una nueva persona ajá nosotros hemos cambiado mucho lo que te iba a decir tú ya eres pelo china pero ahorita que me estoy viendo si están viéndolo en YouTube en el video siento que parezco D'Artagnan hoy ¿hoy? como un mosquetero como que se me ve un chino pero como de Francia en la época del renacimiento cuando te sientas así recuerda la foto de Amanda Miguel sí y ya con eso ya no te puedes sentir mal ¿sabes? exacto ajá entonces porque según yo aparte los mosqueteros son del renacimiento siempre con buenos datos históricos en este programa yo creo que hubo un tiempo donde pensé que los ¿qué? ¿mosqueteros? ¿mosqueteros? se me olvidó la palabra ¿los mosquitos? no iba a decir los piratas y dije no espérate ¿qué? sí son como piratas ajá lo que iba a decir es como de que yo creo que hubo un tiempo donde pensé que los mosqueteros eran fantasía probablemente sí eran ¿no? no sé no sé ¿D'Artagnan existes? confírmanos no sé ay es que ese es el problema de cuando tú y yo hablamos que no nos gente si nada más habláramos de los casos tal vez seríamos muy como informados del tema pero como hablamos de otras cosas que no hay forma de prepararnos o sea no es como que había manera de prepararnos sobre los mosqueteros el día de hoy no entonces no quiero ser yo solo me acuerdo de la película del hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio y espero que haya existido bueno o sea no porque la pasó muy mal pero amamos a Leo sí amamos a Leo y tener unas espadas padrísimas ¿no? como que tenían como una cosita de plata que cubría el nudillo eso me parecía muy divertido y muy homosexual no sé por qué pero siempre me gustó sí está un poquito ajá es como de que ay sí te voy a pegar pero no quiero joder mi manicure ¿sabes? ajá perfecto ajá exacto entonces también de piratas creo porque tengo un paraguas que tiene ese me dieron cuando lo de las piratas del caribe sí y lo amo mucho porque agarras mejor el mango del paraguas en ese caso en esas épocas en la espada ¿no? entonces aplausos al diseñador no D'Artagnan es un personaje literario creado por Alexandre Ayumas te lo dije te dije que no existía pues a lo mejor y sí existió o es que cuando lo dijiste real pensé como Sherlock Holmes ¿no? no Arthur Conan Doyle ya sé ya sé oye es que ya no sé ay Dios o sea me hiciste dudar muchísimo de que hasta por eso lo dije yo también dije a lo mejor y sí así de que María Antonieta y los mosqueteros nadie lo sabe ya ganas el único podcast en donde realmente pensamos que los mosqueteros se le existieron en algún momento compruébenlo a ver dígan lo contrario ¿quién tiene la evidencia? a ver yo tengo otros datos a ver pruébamelo pruébamelo quiero ver quiero ver amigos perdónenos de verdad perdónenos y gracias por seguir aquí después de 75 episodios en donde claramente no hemos aprendido nada nada de historia tampoco ¿te ha pasado algo de terror? siento que me pasó algo de terror pero no me acuerdo no últimamente no ya sé que me pasó eso sí me pasó algo súper de terror y dije me tengo que acordar y qué bueno que me estoy acordando tuve un sueño terrorífico amigos ay se te trepó el muerto algo así vi que tu idea este ajá sí y no porque dice a ver a ver veamos platiquemos cuando se trepa el muerto es como una parálisis de sueño sí entonces tú estás acostado estás dormido y no te puedes mover y ya estás despierto pero no te puedes mover y no te puedes mover y eso es una parálisis de sueño yo lo que tuve fue una especie de sueño lúcido recurrente ok ok ¿qué me pasó? les voy a contar mi sueño brevemente resumidamente porque sé que les cagan las intros larguísimas el punto es que yo estaba en Cancún por alguna extraña razón viviendo la vida celebrando el cumpleaños de Pame Google estábamos ahí festejando y de repente por alguna extraña razón yo tenía mucho sueño o sea esos días estuve muy cansado porque tuve una semana pesada y en mi sueño también estaba cansado o sea me acuerdo de que yo me tiraba al camasto y decía como que me quiero dormir tantito y entonces me iba a otro lugar y así y entonces eventualmente camino y estoy yendo como estaba en Cancún en un hotel al parecer no sé qué hotel no tengo idea nunca había ido y entonces voy caminando como que hacia mi cuarto quiero suponer cuando de repente una mujer que es como como rusa o polaca o europea ucraniana ucraniana no sé el punto era que blanca de pelo rubio pero muy rubio en un traje de baño azul ajá cada vez que la escribes es menos terrorífica o sea pensé así de que pelo negro como de larga no 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 rubia no pero y luego en bikini azul pero imagínate la pálida 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 y sol de Cancún o sea que mínimo serías rusa pero era rusa acababa de llegar y entonces se me acerca corriendo y yo la veía con ojeras y como de que muy pálida como muerta ¿sabes? y entonces me decía ayúdame y yo de que creo que en inglés creo que hablé en inglés con ella y entonces le decía ¿qué pasa? y me decía o ruso en tu sueño ruso tal vez era ruso y entonces me decía que se está ahogando mi amiga se está muriendo en la alberca y me señalaba la alberca y entonces yo volteaba la alberca y decía como que pues yo no soy un salvavidas ¿sabes? o sea que yo que puedo ayudar yo le decía como que no puedo ayudar pero déjame ver qué hago y entonces volteaba y veía a un hombre empleado del hotel como que uniformado del hotel y le decía oye ayúdala ayúdala y me decía ¿a quién? y yo a ella a la mujer esta o sea mujer tenía 20, 30 años ¿sabes? a mujer esta ayúdala y me decía no, no como que ponía cara como que ah ya ay el fantasma ajá y me decía no, no le hagas caso y no la veas a los ojos pero tú ya lo hayas visto viste sus ojeras sí, yo le vi las ojeras y los ojos y dije ya me atrapó pero bueno le dije como que ok, tengo mucho miedo y me dijo sí, se aparece de vez en cuando pero qué bueno que no te metiste a la alberca y yo ok qué bueno que no soy buen samaritano entonces mi egoísmo y falta de querer ayudar al otro funciona en mi sueño entonces le agarro la mano por extrañar la razón porque yo ya estaba aplicado entonces le agarro la mano al del hotel y le digo llévame a mi cuarto por favor please llévame a mi cuarto o sea que yo el güey el güey así de no me contrataron para llevar a los clientes a su cuarto le enseñaba mi tarjetita del cuarto y me decía sí, yo te llevo y entonces empezamos a caminar como que en el hotel y entonces conforme íbamos caminando en el hotel de repente como que este hotel empieza a volverse laberintoso ¿sabes? de que voy a la izquierda pero otra derecha y otra izquierda y nunca acababa el hotel y subía unas escaleras pero seguía en el mismo piso ay, eso he soñado mucho y eso horrible y entonces yo le decía al hombre este como que ¿qué está pasando? ¿por qué no estamos llegando? y me decía es que ya nos atrapó ay, no por haber visto la ojera ajá y yo la veía a lo lejos y veía que empezaba a caminar hacia mí y yo dije a la puta a ver perdonen mi francés o mi ruso y entonces empezaba a caminar más rápido y le decía güey, vamos a salvarnos y le decía no voltees camina y lo vamos a lograr tú y yo o sea que el empleo del hotel y yo éramos de que ya hermanos del alma de que ya éramos mejores amigos de que claro, iban a sobrevivir juntos sí, yo y yo iba a lograrlo ¿sabes? y en eso despierto y entonces volteo a ver y estoy en mi cuarto y yo de que verga fue una pesadilla ¿qué pasa? y entonces me acuerdo que estaba acostado sobre mi brazo y entonces volteo a ver mi brazo veo mi tatuaje todo bien veo la puerta abierta y digo como que bueno, ya X y entonces me despierto y me doy cuenta que no estoy en mi cuarto que en realidad estoy soñando todavía ¿pero viste tus manos? sí no mi mano pero mi brazo mis dedos estaban hacia abajo entonces no vi mis manos mis dedos porque sabemos que esa es como la forma de identificar ajá vi mi brazo pero no mis manos no mis dedos me levanté y dije estoy soñando todavía y dije no, despierta y entonces otra vez como que despertaba y yo ya bueno, se logró y otra vez y entonces empezó a pasar esto durante unas 7 veces que empecé a sentir mucha impotencia y mucho sufrimiento que decía es que ya necesito despertar y no puedo despertar entonces yo pensaba ok, ñañas me entreno a esto y entonces ay no, es neta ¿pensaste en el podcast? por supuesto, por supuesto bien y entonces corría hacia la pared o sea, que cabeza contra la pared y dije ay putazo y entonces en el momento en que me golpeaba contra la pared despertaba otra vez y no era el despertar real fui al baño me eché agua en la cara ¿sabes? no funcionaba cerré los ojos con toda mi fuerza y los abría y los cerraba y los abría porque eso hace que el cuerpo tenga esta memoria que eventualmente tu mente no distingue que sueño o no y entonces puedes abrirlos en la vida real ¿no? entonces ¿por qué sabes tantos tips? porque me ha pasado varias veces lo del sueño lúcido y ya eventualmente la adrenalina que viví y fue horrible y ya y no la volviste a ver y Badía me comentó en tweet en twitter porque puse como que acabo de tener ese sueño vi que te preguntó del hombre este del sombrero y me preguntó del hombre del sombrero y yo no no era un hombre del señor era una señora rusa de traje de baño y ya nunca me contestó fue como que ay este pendejo ¿sabes? sí de ay yo estoy investigando algo real y tú sales con tus tonterías en investigación profesional y yo de que no era una rusa era una rusa con traje azul lo siento por hacer tu primer tiempo y ya ese es mi sueño paranormal que tenía que contarles esta semana ay hoy estuvo muy fuerte sí me ha pasado eso de los sueños lúcidos pero creo que no así tan profundo como a ti eso de siete veces ahí estar ya ya pero sí es horrible cuando sabes es un sueño y ya no quiero estar aquí ¿qué haces? si la sufres ¿tú tuviste algo paranormal? no no después de estas historias del ultratumba todo bien de mi lado qué bueno qué bueno que siga así que siga así tu vida ay ya ves el estrés laboral el estrés creo que es como el principal factor ¿no? de para cuando te pasan cosas así de que tienes parálisis mientras duermes y esas cosas porque estás muy estresado entonces destrésense amigos sí porque además tu mente está corriendo todo el tiempo pero además tu cuerpo está tan cansado que entonces tu cuerpo quiere descansar pero tu mente no y entonces estoy formulando esta hipótesis en el momento o sea que no me hagan caso podrías no tener nada de sentido pero me suena lógico ¿no? sí o como cuando por ejemplo pasa de que vas a tener un examen o una presentación y estás tan como pensando en eso pensando en eso que no descansas porque estás todo el tiempo soñando literal en la presentación en lo que vas a decir pues eso ¿quieres empezar con tus precomuniciones o tu recomendación? ah la precomunición la precomunición vamos a precomunizar que va a pasar algo algo relacionado a la plastilina ok ¿puede ser plastilina mosh? acabo de pensar plastilina mosh puede ser sí sí o plastilina así play doh igual yo estaba pensando en bolígrafos algo con plumas sobre todo la marca BIC me suena en mi mente ahorita nosotros en papelería nosotros fuimos plastilina BIC fuimos Office Max y dijimos de aquí sacamos la precomunición semanal listo recomendación mi recomendación de esta semana tiene que ver con mi caso de hoy es Room en español tenía un nombre así literal como de habitación en la habitación del suspenso del pánico simplemente se llama Room R-O-O-M no confundir con The Room la película de la cual hacen referencia en ¿cómo se llama? la de Artists Disaster Artists no esta es la de Brie Larson de 2015 en la cual vemos que su personaje vive encerrado en un cuarto en donde tiene a un niño Jacob Tremblake de 5 años y básicamente es ver todo desde la perspectiva de este niño que desde que nació ha estado encerrado en ese cuarto y no entiende el concepto de que haya algo más allá afuera entonces ve todo en la televisión pero piensa que es como algo ficticio fantasioso y que en realidad el mundo entero es ese cuarto y me parece como una perspectiva muy interesante porque no me imagino lo que ha de ser de por sí para uno que ya sabe cómo funciona el mundo y estar encerrado en un cuarto pero el nacer y estar encerrado ahí y que esa sea tu realidad y de hecho el niño como que se enoja bastante como cuando le dice no es que hay algo más allá afuera y es como de no estás mintiendo es muy fuerte pero me gusta y es una película que de hecho le hizo ganar un Oscar a Brie Larson y es una gran actuación y creo que vale mucho la pena por si aún no la han visto y nominada al Oscar la película también como mejor película increíble porque además ese tipo de películas es como lo que está pasando este año con Provising Young Woman siento que son películas que no es tan no es la típica nominación que ya te esperas como una Nomadland y Nari Mank como que películas muy hechas para los críticos de cine y todo esto pero Room se coló y me hace una película increíblemente buena de suspenso pero gran película gran recomendación se coló hasta nuestros corazones si si se encerró en el cuarto de nuestro corazón así es en el cuartito y quitamos la llave y quitamos la llave puede salir cuando quiera pero ahí está si puede salir cuando quiera no está encerrado yo les voy a recomendar una película del año pasado antepasado 2019 se llama Saint Maud órale que es eso Saint Maud es una de estas películas ya saben que de repente existen estas películas que son súper de A24 ya sabes como de que artísticas The Witch Hereditary Midsommar de los creadores de y entonces pues bueno esta película es inglesa es un terror psicológico religioso se llama Saint Maud trata de una enfermera que se llama Maud y que se vuelve como que se obsesiona tienen que cuidar a una mujer de avanzada edad que tiene cáncer y entonces esta enfermera religiosa se obsesiona pero todo está como que muy marcado con iconografía religiosa y es este terror psicológico y suspenso y como que no sabes que está pasando y la vieja está loca y de repente tiene como momentos muy extraños y es toda una metáfora y es una locura la verdad está muy buena te crea como un muy buen ambiente las actuaciones están muy chidas no es mi tipo de película al final del día pero la aprecio por lo que es y sé que si eres una persona de que te gustan este tipo de películas te va a gustar mucho ¿no? Saint Maud no sé la verdad o sea yo fui a las oficinas una vez más ya sabes que me encanta ir a las oficinas de las distribuidoras de cine claro a que me la prestaran para que la pudiera ver no sé si hay otros lugares donde las puedas ver ¿de qué año es? es del 2019 sí ok ok déjenme ver si no hay dónde ver a ver si hay como que si está en alguna plataforma ah miren se supone que se estrenó en España en febrero de este año en España al parecer ya está en Amazon y en Netflix entonces no sé si se pudiese ver aquí en México en otro lado tal vez sí tal vez en Amazon pueda rentar creo que aquí en México se llama perdóname señor ok suena bien no sabía de ella pero entonces crees que es si por ejemplo te gustó The Witch es una buena opción sí 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 está muy creepy la verdad ok o sea de que tiene un ambiente siniestro y que te hace sentir incómodo pero no es de jump scare y de ahí te va el susto y así no hay jump scares es mucho de ambiente mucho de ambiente si hay de repente sangre de repente hay cosas creepy y de repente te digo todo esto el final es increíble spoiler alert se mueren ay no no les voy a spoilear pero si pueden verla Saint Maud Maud se escribe Saint Maud sí la voy a ver listo y ya es todo ¿no? es todo bueno antes recordemos que nos pueden seguir en redes sociales como Nanaras Podcast también nos pueden enviar sus ñañaritas sus historias de cosas que les hayan pasado a ustedes a nanaraspodcast arroba gmail punto com porque recuerden que cada mes tenemos un pan de moño que es la sección en la cual hablamos de estas historias con algún invitado puedo hacer un paréntesis que no debería de hacer y no debería de hacer en este podcast y en frente tuyo no en frente tuyo sino que en frente de la gente ¿qué? gente quiero aclarar una cosa y voy a evidenciar lo que está pasando en nuestras vidas porque no se me hace justo no me parece justo que seamos recriminados por algunas cosas que no están en nuestro control ustedes nos han dicho yo les he preguntado tú les has preguntado ¿quién quieren ver en pan de moño? ¿a qué invitado quieren tener? y ustedes nos sugieren personas ¿ok? ustedes nos dicen quiero ver a fulanito ni siquiera voy a decir los nombres pero nos han dicho queremos ver a tal a tal a tal nosotros Paola y yo estas semanas hemos tratado de contactar tres o cuatro cuatro personas distintas que ustedes nos han pedido para grabar los siguientes pan de moños y tenerlos ya grabados y que Vela los pueda editar con tiempo y que no haya como prisas de esas cuatro personas solo una nos contestó una los demás que se supone que nos siguen en redes y que son amigos y sí yo te echo la mano o nos dejaron en visto o ni siquiera tuvieron la decencia de decir no la neta no queremos estar en tu podcast nos odiamos ñañas ¿sabes? no eres leyenda entiendo entiendo que a veces es difícil decir que no yo no entiendo yo no entiendo me molesta y lo tomo como un ataque personal para que lo sepan pero sí es complicado sepan que cuando tenemos invitados es una labor de convencimiento y de buscar a las personas y que se logre ese momento especial para ustedes y sí estamos trabajando en tener invitados padres pero tal vez no todos quieren salir en ñañaras ustedes creen que somos más importantes de lo que realmente somos creo amigos ñañaras entonces eso para que lo sepan cuando nosotros intentamos invitar a alguien a veces dicen que o ni siquiera dicen que nada más nos ignoran era importante para mí decir eso muy bien y próximamente voy a decir los nombres si en un mes o dos no nos vuelven a contestar voy a decir los nombres y voy a empezar a quemarlos para que sepan que conmigo no se juega y con este podcast men ok está bien estás muy enojado sí estoy muy enojado es que me parece una falta de educación y de respeto o sea no hay respeto no hay respeto a mí cuando me invitan algo que yo no quiero hacer pongo una excusa ok la admito pero dejar ignorar por completo se me hace muy grosero les voy a dar un mes más un mes más de oportunidades a tres personas démosles tiempo si no voy a ir nombrando cada episodio a ver a ver díganme que no es real a ver si es cierto a ver muchos huevos para no contestar ahora te estoy muy molesto al parecer tengo que hablar esto en terapia amigos y yo tengo pena porque yo soy la que los contacte a lo mejor yo no fui una buena convenciendo no porque y ahora te toca a ti una de esas personas yo le hablé y no ah claro sí claro dos fueron tuyas una fue mía y el cuarto sí nos dijo que sí lo van a ver la próxima semana en pan de moño sí que él le ha sido ah bueno pero él escuchaba este podcast no obviamente que no vaya a pensar que fue nuestra última opción no por eso digo o sea que le estamos diciendo constantemente a gente para grabarlos previamente ¿sabes? no es como que no hay un orden es como que quien nos vaya diciendo los vamos grabando para tenerlos en historial nosotros nos gusta ser ñoños y adelantar episodios así es pues bueno y además de eso recordarles de Patreon que es esta plataforma en la cual ustedes pueden apoyar este podcast con un poco de dinero para que podamos producirlo pagarle a Belita que nos ayude a editar los videos y ustedes a cambio pueden tener algunos episodios cortitos y muy buenos muy sabrosos que se llaman los Eñepiles donde les contamos de cosas que no entran dentro del podcast pero que igual están súper interesantes correcto ¿y ya? eso es todo eso es todo y pues bueno nos vamos a los casos ok para el caso del día de hoy de historias reales del crimen y el castigo les voy a contar la historia de Joseph Fritzel ¿y? ¿el vampiro de Hanover? no, no, no es que hablamos ¿no? ah no del de Düsseldorf de Düsseldorf son parecidos bueno son amigos Joseph Fritzel es un hombre austriaco nacido en la ciudad de Amstetten el 9 de abril de 1935 que si ustedes al igual que nosotros están muy enterados de la historia sabrán que en el 35 significa que estuvo viviendo sus primeros años en el tercer Reich y realmente no se conoce mucha información acerca de su niñez no se sabe bien quiénes eran sus padres de hecho incluso en fuentes oficiales como la policía de la ciudad de Amstetten no tienen como mucha información al respecto entonces no les puedo decir como de no y este hombre se pegó en la cabeza o sus papás lo maltrataron no sabemos realmente qué pasó para que tuviera maldad en su corazón no lo sé pero el punto es que este hombre Joseph estudió ingeniería eléctrica en una escuela técnica y comenzó su vida laboral en una empresa de metales llamada West a sus 21 años en 1956 se casó con Rose Marie de 17 años y empezaron lo que se convertiría en una familia con 7 hijos todo suena muy bien muy bonito estamos bien un hombre ejemplar en 1967 cambió la cosa a lo mejor y pasaron incidentes antes pero lo primero que se tiene como registrado es que en el 67 Fritzel entró a una casa en Linz amenazó con un cuchillo a una enfermera que vivía ahí y la violó en ese mismo año en un reporte anual de crímenes se supo que Fritzel había sido sospechoso principal de un intento de violación a otra mujer de 21 años y después de que ya tenían de ah bueno mira este güey hizo esto lograron arrestarlo pero cumplió únicamente 12 de los 18 meses de su condena y salió libre de 1969 a 71 trabajó en una empresa de materiales de construcción llamada Setner en donde lo conocían como un hombre inteligente y un buen técnico después se volvió un vendedor para una empresa alemana y en 1973 él y su esposa compraron una posada y una zona para acampar en las montañas y empezaron a administrar este negocio hasta 1996 algún momento de su vida también comenzó a trabajar con bienes raíces y compró propiedades además de la casa de la cual era dueño en Amstetten el punto es que todo mundo lo veía como ciudadano ejemplar porque según la ley de Austria los crímenes son eliminados de tu historial si pasan 15 años entonces aunque tenía en sus antecedentes penales que había violado a alguien y que estuvo en prisión 15 años después se borró eso y entonces era como ah sí perfecto qué tipo de base jurídica es esa o sea es algo muy estúpido ajá por eso son antecedentes sí claro para saber que hay un récord un registro de qué ha hecho esta persona no es que en 15 años ya cambió mucho o sea sí cambias pero sí sí pero cambias de que ya no quiero ser astronauta ahora quiero ser arquitecto ahora ya no me gusta el pop me gusta el reggaetón está bien pero no de este güey violó y ahora ya nadie se acuerda porque ya pasó tiempos no entonces lo veían simplemente entre sus vecinos y la gente cercana como un hombre trabajador responsable y exitoso y además era supuestamente un buen padre y esposo su familia continuaba creciendo tenía su primera hija que nació en el 61 y se llamaba igual que su mamá Rosemary luego en el 66 tuvo a Ulrich a Doris a Harald Elizabeth y en el 71 a los gemelos Joseph Jr. y Gabriel una familia muy grande y se caracterizaba en general este hombre como padre por ser muy estricto en cuanto a la educación y que no les permitía como mucho entretenimiento y distracciones era súper estricto sobre todo esta historia nos vamos a enfocar mucho en una de estas niñas que les mencioné llamada Elizabeth que era a ver digamos es la 1 2 3 4 5 la quinta hija que tuvo antepenúltima es que luego tuvo a los gemelos entonces ante antepenúltima no sí penúltima antepenúltima sí no sé cuántos eran en total 7 no hay 2 gemelos abajo de ella pues ah 2 pares de gemelos o sea Joseph Jr. y Gabriel o sea regálenle un vagamón regálenle un monópolis que haga o sea qué pedo muchos bebés cuánto poder de semen bueno qué fertilidad la suya donde pone el ojo pone la bala donde pone el semen pone el hijo ay qué asco donde pone la semilla planta la flor literal literal qué asco bueno pues cuando Elizabeth tenía 11 años empezó a abusar sexualmente de ella no sé si también de algún otro de todos los hijos que tenía o solamente de Elizabeth pero nos vamos a enfocar en ella Elizabeth ya era una alumna muy retraída en la escuela no tenía muchos amigos siempre se alejaba y su mejor amiga comentaba que pues Elizabeth siempre como que decía no ya no puedo jugar ya me tengo que ir pero tengo que ir a mi casa y ella la mejor amiga no conocía al papá de Elizabeth pero sabía que era como una figura súper fuerte y dominante en su vida y siempre le decía no es que mi papá es muy estricto y no me deja y así un año después de que comenzaran los abusos Joseph Fritzel tramitó un permiso para construir un refugio nuclear en su sótano como muchos hacían durante esa época porque ya era la guerra fría y de hecho le pidió al estado apoyo porque pues era común como de hoy es que me quiero proteger por si acaso tener un refugio y entonces el estado dijo oh muy bien un hombre ejemplar que quiere proteger a su familia y violarla también de paso sí entonces lo ayudaron y él pudo construir este refugio este sótano bunker para otros fines no para proteger a su familia con los contactos que Fritzel había acumulado a lo largo de los años de trabajo logró conseguir vigas de metal excavadoras y todo lo necesario para un verdadero bunker tan solo la puerta pesaba más de 300 kilos y el resto de la construcción estaba meticulosamente planeada para aislar hasta el ruido ay qué miedo volteé a verte y tocarame Elizabeth ya con 18 años intentó huir varias veces de su casa pero siempre la cachaba Joseph y entonces la volvía a regresar y dijo necesito tomar medidas más serias para que esta muchacha no se me escape de la casa así que en 1984 le pide ayuda a Elizabeth de oye ayúdame a instalar esta puerta pesada que tengo aquí en el sótano entonces ella dice ah bueno ok papá y ya baja al sótano para ayudarlo a colocar esa puerta y lo último que supo lo último que vio es que vio un trapo encima de su rostro que la estaba sedando por completo quedó inconsciente y de pronto despertó y ya estaba encerrada en este búnker lo que no había entendido era que literal estaba ayudando a su papá a poner la puerta poner como el último paso que tenía que hacer para poder cerrar bien este búnker lavó su propia tumba literal y entonces ayudó a Teguey a que la encerrara dentro de esta prisión en la cual estuvo los próximos veinticuatro años de su vida ¿qué? recuérdame cuántos años tenía 18 18 ojalas ojalas mamá es toda tu vida wey que horror toda tu adultez bueno bueno si tú joven adultez espantoso rosemary la esposa de joseph y mamá de elisabeth reportó la desaparición de su hija pero joseph le dijo no es que se escapó de hecho se unió a un culto religioso y la mamá así de ah ok ¿qué pedo con esa señora? como de si tú lo dices ¿qué pedo con esta señora que no se da cuenta de con quién está casado? sí no ¿qué pedo wey? o sea ¿qué clase de señora no va y le echa una limpiadita al sótano sí también vieja puerca vieja puerca o sea de que señora sucia de que wey limpia su casa también en 24 años ¿no se te ocurrió pasar una escobita? de oye hay que limpiar el búnker por si un día necesitamos entrar a ese refugio mínimo hay que llevar unas latitas de comida enlatada o así para y también los demás hermanos o sea que yo si tuviera un búnker verga ¿cómo lo usaría? o sea que para jugar y no sé qué o sea que le avisaría a la gente o tendría checaría que no me pudiera quedar encerrado pero sí lo usaría muchísimo de que invitaría pelas ahí ¿sabes? con que el búnker sería el búnker no se escucha nada además entonces está poca madre porque puedes hacer fiesta y tus papás eran ¿no? o mínimo bajas algún día o sea se me hace muy cañón que nadie nunca se enteró en 24 años nadie nunca nunca pero sí como la película de parásitos literal igual como un búnker del cual nadie sabe y está ahí una familia entera pues bueno entonces él dijo no se unió a un culto religioso y de hecho le pidió a Elizabeth de escribe unas cartas de que te vas a ir con tus amigas que no te busquen y entonces la niña hizo caso puso de no me busquen me voy a ir del país estoy bien entonces Joseph un mes después de que había desaparecido Elizabeth le entregó esa carta a su esposa a Rosemary pues ya ella dijo como de bueno pues está bien ya no hay que buscarla porque mínimo sabemos que está bien y ya ¿no? esperemos que sea feliz no sé si es algo muy de mamá austríaca porque en México sería de ni madres no mi hijo te regresas te regresas como de que ¿no? no estás sí como de pues que sea feliz y ya la mamá mexicana no es así persigue sí persigue con la chancla Lady Taker ¿te crees que iba a permitir así de que hay desapareció? no no ni madre pues bueno Elizabeth vivió los primeros cinco años de su vida sola en este cuartito búnker del sótano recibiendo comida de su captor y siendo violada en el búnker minúsculo sin ventanas sin luz con un techo de una altura menor a 1.70 güey yo mido 1.72 o sea yo no cabría pinche dolor de espalda que has de tener si era una mujer alta imagínate estar todo el tiempo ahí hecho chaparrito así ¿cómo la violaba? ay ahora te contaré un poco más ok hay cosas horribles Joseph la obligaba a ver porno y actuar esas escenas tres veces por semana al menos y a veces lo hacía varias veces el mismo día que qué pedo que es como tres veces por semana es como una rutina así de ah hoy toca lunes, miércoles, jueves oh perfecto ¿no? qué mamá y evidentemente cuando actuaba estas escenas pues le causaba daño físico además de el evidente daño psicológico que ya la había causado al principio Elizabeth vivía atada de las muñecas a una viga de metal y con el tiempo la ató de la cintura pero o sea cuando estaba atada decía que sólo se podía mover como a un metro de cada lado eventualmente Joseph optó por desatarla porque impedía que tuviera una experiencia sexual como quería ay no 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 oye eso papá qué picheasco no entiendo o sea es que no caben mi mente estas cosas no me da mucho asco y no entiendo en 1988 Elizabeth quedó embarazada por primera vez por su captor violador padre con su hijo slash hermano exacto su hermanijo su hermanijo ajá él mismo fue el que recibió al bebé porque si no es como que iba a traer a una enfermera ¿no? partero él fue el partero de una hija una niña llamada bueno él le puso el nombre el nombre Kirsten mínimo Kirsten güey me estoy confundiendo mucho con estos nombres Kirsten ok bueno a lo largo de los años la familia siguió creciendo no fue suficiente un bebé Elizabeth quedó embarazada nuevamente en 1990 de Stefan en 1992 de Lisa en 1994 de Mónica en 1996 de Alex y de otro bebé que falleció a los tres días de haber nacido y que de hecho Joseph lo incineró en el horno del sótano y en 2002 de Félix ¿cinco? uno dos tres cuatro cinco más Kirsten seis seis y se murió uno siete ¿en ese búnker? siete de Deathway ¿qué pedo? ¿cómo cabían en el búnker? justo a eso voy porque el espacio era tan pequeño que pues ahí vivían todos era de 35 metros cuadrados pero Joseph permitió que excavaran más espacio con sus propias manos haciéndolo crecer a 55 metros cuadrados qué chido qué chido qué chido imagínate que desayunaba con su esposa y su familia y luego arriba y luego en la noche tenía cena con su familia topo ¿sabes? con la familia topo sí que era su hija en realidad sí y la mamá arriba de ay espero que mi hija sea muy feliz en donde quiera que esté ahora así como ¿qué pedo? ¿what? esto está bien crazy estoy hablando como cholo esto está bien crazy loco que agarren la troca y se aparquen al lado sí está bien crazy man ay no sí está muy loco tres de esos hijos Lisa, Mónica y Alex fueron llevados a vivir a la casa con Joseph y Rose Marie o sea como que dijeron no mames neta no cabemos please o sea ayúdanos y dijo bueno me voy a llevar a tres pero solo tres ¿y cómo los justificó con la esposa? dijo que los encontró en la puerta encontró a los bebés bueno a los no sé aquí cuántos años tenían tal vez así de que un año dos y así los encontró en la puerta junto con una nota firmada por Elizabeth diciendo son mis hijos pero no puedo encargarme de ellos por favor cuídenlos ustedes bueno bueno la esposa es estúpida pinche güey estúpido él ajá o qué pedo o sea no puedes y los hermanos qué pedo también o sea ellos no y además así como de ay qué lindo es un buen samaritano y un buen abuelo está cuidando a sus nietos entonces los adoptó y de hecho tuvo que o sea como para que fuera más creíble su mentira manejó varios kilómetros para enviarse a él mismo las cartas como para decir mira acaba de llegar esto y digo si eran cartas que obligaba a Elizabeth a escribir pero pues él mismo las enviaba y nuevamente le decía como tú di que estás bien que estás feliz y que qué bueno que pueden cuidar a tus hijos porque tú no puedes y entonces se acomodea pues no sé qué pasó dónde está pero mira encontré esta carta es que como perdón perdón no quiero culparla a ella jamás pero cómo puede ser que tengas tantos hijos y lo que quieras y nunca lo mates o sea yo después del segundo año empiezo a afilar mi uña y de que de que en wey Wolverine de que hacía la yugular o sea de que zarpazo ¿sabes? o sea que no sé sí uñaza así de que uñaza de cocainómano a la yugular atrás o de pluma ajá sí algo o sea que algo a filas o sea o los dientes o sea le arrancas un pedazo de cuello o sea perdón 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 pero antes de tener 73 hijos la familia topo de allá abajo arranco una ese es el nombre la familia topo ajá la familia topo le arranca un pedazo de cuerpo o sea hijo de su puta madre ¿sabes? porque si entra al búnker de alguna manera tiene que salir entonces y tres veces a la semana de que güey dude mija ¿qué pedo? o sea no la culpo a ella de nuevo pero sí probablemente no sabía qué hacer y como que en su mente era de nadie creo que de hecho dicen que las primeras palabras que le dijo a la policía una vez que salió estoy spoileando un poco estoy spoileando pero sí fue lo que nadie me va a creer si no mames o sea ¿quién te va a creer? güey estuve 24 años encerrada en casa de mi hija te vale cola que no te crean güey vas a estar afuera pendeja ya spoileé super perdón y yo no sé disculpenme Spotify censura durante esos 24 años Elizabeth vivió encerrada tres de sus hijos crecieron con ella y nunca habían conocido la vida fuera de la prisión en la que estaban solo medían el tiempo por las visitas del captor que los mantenía ahí los alimentaba pero también los agredía y violaba a su madre todo el tiempo para mantener las apariencias Fritzel encontraba cada cierto tiempo cartas de su hija Elizabeth que encontraba entre comillas obviamente por si solo están escuchando el audio cartas que su hijo Elizabeth les dejaba en las que ella decía que estaba bien pero que no quería que la buscaran porque hacerlo solo les traería sufrimiento a ella y a sus hijos en 2008 todo cambió porque Kirsten la primera hija se enfermó entonces después de haber vivido varios años encerrada sin acceso a medicinas más que aspirinas y a jarabe para la tos realmente ya tenía una enfermedad peligrosa y terminó en estado inconsciente y Elizabeth le rogó a su papá captor violador que por favor la llevara al hospital él no quería y no quería porque dijo me van a cachar pero después de muchos intentos lo convenció y para que nadie sospechara Joseph dijo que encontró otra carta mágica de Elizabeth en donde decía que por favor llevaran a Kirsten al hospital y que era su hija pero que ella no la podía cuidar otra vez y obviamente el buen samaritano de Joseph ayudó a su hija y a su nieta la situación de Kirsten los tres hijos que se subió estaban muy bebés ¿no? sí ok o sea no podían decir que güey está abajo mi mamá ¿qué pedo? sí no mamá mamá no la situación de Kirsten empeoró en el hospital hasta el punto de tener un coma inducido por los doctores los doctores evidentemente le preguntaban oye pero ¿qué pasó con esta niña? ¿cuáles son los antecedentes médicos? y él no es que su mamá es mi hija pero no sé me la dejó aquí y dejó una carta entonces como que los doctores decían ¿qué pedo? esto está muy raro está muy sospechoso esto entonces le hablaron a la policía y la policía como que estuvieron ahí interrogando pero pues no lograron sacar como información de Kirsten evidentemente pues era una niña y era como de no entiendo dónde estoy qué está pasando y en general dijeron esto está muy sospechoso a ver enséñame las cartas que dices que tienes de Elizabeth porque no estoy entendiendo qué está pasando entonces empezaron a analizar las cartas de Elizabeth y encontraron varias inconsistencias y entonces decidieron reabrir el caso de la desaparición de esta niña que hace mucho tiempo la mamá había iniciado pero luego dijo ah no ya nos dijo que está bien entonces lo reabrieron para analizar otra vez qué estaba pasando Joseph era un hombre viejo y que llevaba tiempo planeando cómo liberar a la familia y regresarlos sin provocar muchas preguntas estaba argumentando que se habían escapado de una secta religiosa pero que ya habían regresado ¿no? o sea como no ya ya tuvieron su tiempo en la secta ya regresaron ya están aquí Elizabeth fue liberada por Joseph y llevada al hospital junto con él y Elizabeth corrió a ver a su hija Kirsten y los doctores tras ver sospechosa la repentina aparición de la mamá empezaron a alertar a la policía ¿por qué estoy hablando tan raro? me está trabando este caso le hablaron a la policía y dijeron oye ya llegó la mamá pero está medio rara evidentemente estaba como súper flaca como desnutrida y pues así como medio portándose rara entonces llegó la policía la separaron y no creyeron historia de Joseph diciendo que aparecieron estos niños en mi puerta y no sé qué entonces dijeron a ver ven para acá tú cuéntanos qué pasó la llevaron a otro cuarto distinto y ahí la amenazaron con procesarla espera no 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 amenazaron nadie amenazó nadie aquí ¿por qué la amenaza? pobre pobrecita porque acaba de sufrir muchísimo no vieron o sea como que se dieron cuenta de que sí podría haber un tema de abuso infantil entonces como que empezaron a analizarlo y le prometieron como de o sea te prometemos que te vamos a proteger no te va a volver a tocar este señor no lo tienes que volver a ver entonces como que ya entonces ella dijo la verdad y confesó todo acerca de Joseph y esa noche Joseph fue arrestado ay qué pasa Joseph Fritzel le fue declarado culpable y condenado a prisión por el resto de sus días y bueno escribí aquí de sus vidas todas las vidas que tenga de sus múltiples vidas qué chido qué chido aún se encuentra en la abadía Garsten que es utilizada para prisioneros de cadena perpetua la familia se reunió después de lo sucedido Elizabeth y todos sus hijos los que vivían arriba y los que vivían abajo por fin se reunieron Rosemary la mamá declaró que ella no sabía nada al respecto huevos es cómplice sí esto enfureció muchísimo a Elizabeth porque dijo o sea no no te puedo creer que no sabías que estaba pasando esto entonces como que se pelearon y Rosemary se fue a vivir a otra casa los que le rentaban a Joseph negaron saber algo también uno de los arrendatarios Alfred Dubanovsky dijo que llegó a ver a Joseph llevando comida al sótano en una carretilla pero pensó que mejor no pregunto ni me meto en asuntos ajenos no mames si tú le estás rentando a alguien y ves que está haciendo algo sospechoso como de que mejor no me meto si están asesinando a alguien en tu sótano y es tu casa no mames te metes en más problemas al decir no me meto ¿no? malditos apáticos yo estoy enojado con Rosemary la verdad sí la neta se mamo estoy seguro que ella sabía seguro es que obviamente sí o sea lo que decimos es como que 24 años a menos de que el señor estuviera ahí todo el tiempo así pegado a la puerta de nadie entra a mi sótano pero si no es como que se va tantito a la tienda y dices a ver a ver qué hay ajá porque lo cuida tanto ¿no? sí por supuesto o sea no tiene sentido y no o sea imagínate cuando abría la puerta que se oía el grito el llanto del bebé de alguno de los 47 mil bebés que tenía ahí la familia topo o sea obviamente lo escuchas y no es como que ay estoy imaginando algo o sea no sí esa vieja está coludida y los hermanos también hasta cierto punto porque no entiendo cómo los hermanos tampoco curiosearon no sé si ya los mayores ya no vivían ahí o no sé o sea neta está muy raro que toda la familia ha sido no pues qué onda ok los mayores ahora le va pero cuando entró tenía 18 y luego había los gemelos abajo sí o sea no es como de que los gemelos o sea además estás no sé dos años construyendo un búnker y de la nada lo acabas de construir y dices ya nadie baja ahí ¿por? güey pero quiero ver cómo quedó el búnker no ni madres nadie puede entrar el mío no o sea que además piensas ¿quién le cree eso? a menos de que tuviera amenazada toda la familia de arriba y a lo mejor también los violentaba pero según la esposa dice no no yo no sabía nada así todos tranquilos arriba ¿no? sí bien bonita familia feliz hoy en día Elizabeth y su familia viven en una ciudad en Austria por seguridad no se conoce su paradero exacto le pusieron de hecho a un guardaespaldas para cuidarla porque supongo que ha de ser como muy difícil regresar a la vida normal así de la nada ¿no? y de hecho empezó una relación con ese guardaespaldas que es 20 años menor que ella siento que a lo mejor no sé cómo se llama el complejo este de cuando tu captor ¿no es el de Edipo? no Edipo es de los papás Nightingale no Florence Nightingale no no sé pero ya sabes como de la bella y la bestia o sea seguramente ah sí el de Estocolmo el Estocolmo es con tu captor ese ajá ajá siento que es algo así porque a lo mejor y no tenía sentimientos por el papá pero ya está como tan acostumbrada de alguien que me esté guardando cuidando ya sabes o sea como pues por eso a lo mejor se enamoró del guardaespaldas porque dijo necesito esta figura presente en todo el momento no sé pero es un hombre 20 años menor de corazón que esta mujer vive en un penthouse ay sí o sea que nada cerca de la tierra que lo viva que vea todo lo que tiene que ver sí en el piso 50 sí 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 ¿no? y de hecho sí hay varias fotos del búnker y sí es horrible o sea es de que un micropasillo todo oscuro súper bajito el techo entonces es como que sí te da un poco de claustrofobia y además es muy triste porque ves por ejemplo el baño y pues está como con algunas decoraciones como para niños chiquitos como vemos en la película de Room que pues era como de este cuarto es como la escuelita y entonces aquí aquí aprendemos y te vas al otro cuarto y aquí es la cocina y es como no mames es tu mundo entero 35 metros cuadrados todos ellos estuvieron años en terapia evidentemente los hijos que vivían con Joseph se quedaron traumados por saber que su mamá nunca los abandonó y que en realidad vivía encerrada abajo y los hijos que vivían encerrados pues evidentemente no están del todo bien pero pues han seguido con sus vidas Joseph sigue en prisión se cambió el nombre a Joseph Meirhoff después de una pelea dentro de la prisión porque unos reos hicieron un perfil en una página de citas con su foto y su nombre qué clase de entretenimiento tienen los presos güey vamos a hacerle un tinder y Joseph fue golpeado por los presos bien eso creo que no está tan mal y perdió unos dientes en esa pelea ojalá hubiera perdido más que eso perdón hoy en día está deprimido y su salud ha decaído ¿por qué? porque estaba preocupado ¿será porque está encerrado en una celda? la pasa seguro mucho mejor en esa celda que su pobre hija encerrada por eso violada qué bueno que se sienta lo que la hija sintió y hasta mejor porque obviamente la cárcel ahí debe estar más cool que luego cuando fue como el juicio y así pues luego evidentemente para defenderlo habían como testimonios como de no pero no era un monstruo era bueno incluso les bajó un árbol de navidad como de güey no va a ver güey que claro ah ok tienen un árbol de navidad no puedo ni comentar sobre lo que estoy escuchando o sea ya lo comenté pero ya no lo comento lo comento ay no qué horror es la historia de Joseph Fritzel austriaco del infierno cuánta mierda cuánta gente malvada cuánta gente ruina en esta tierra ya sé no entiendo por qué y empecé como a debrayarme hace rato y pensar es que no sé si está mal pero o sea que que un castigo tal vez que no sea no sé pena de muerte pero que sea castración como de güey si esto es como tu principal arma pues se la quitamos exacto ay no sé es que todo es muy barbarico y todo es muy ay no sé no sé no sé pero qué feo qué fea gente esa es nuestra conclusión qué fea gente la verdad no sean esa gente nunca jamás y si conocen a alguien así please denúncienlo repórtenlo no 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 espero que no conozcan a nadie así pero sí como dice Heru si ven algo díganlo sí ay qué buen caso por cierto gracias por eso qué buen caso pues yo el día de hoy les quise traer el día de hoy de mis temas favoritos obviamente una criatura Alex yokai yokai claro claro una criatura japonesa nueva un nuevo yokai solo para ustedes muy bien en esta ocasión les voy a contar todo acerca de las rocurrocubis rocurrocubis ok ajá son unos yokai que me caen bien no sé por qué pero me caen bien vamos a empezar con el término rocurroku viene de rocuro que significa polea de pozo o mango de paraguas ok existen dos tipos rocurrocubis y nukecubis los nukecubis son una especie de forma inicial del yokai ajá y se piensa que en realidad no existieron suena a teletubis sí sí se crearon para asustar a los niños que se quedaban despiertos más allá de la medianoche entonces era como esta leyenda de ah te quedas más de las 12 ah pues va a venir el rocurrocubis como el coco ajá como el coco vamos con su origen más allá de contarles de qué son y todo esto que sí se los voy a contar como son les voy a contar varias historias como leyendas alrededor de ellas que me parecen divertidas ok los nukecubis primero que nada son rocurrocubis pero su cabeza son ponte tú que es un humano normal pero su cabeza se desprende del cuello y empieza a flotar empiezas la cabeza a flotar e irse ¿te acuerdas que en el episodio 43 hablamos de las cabezas tuetue sí 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 las de chile ajá ajá pues igual pero japón ¿sabes? entonces cabecitas volando se desprenden durante la noche y van a atacar gente y les chupan la sangre casualmente tú estás de que caminando por la calle y puedes voltear y decir como que ay mira ahí va una y entonces ves como una cabeza flotando que va por el cielo casualmente ajá algunos filósofos de la época decían que en realidad todo es una metáfora sobre el sonambulismo y que se referían a que tu cabeza se va pero tu cuerpo sigue ahí entonces ok ajá eso eso y como que muchas personas decían como que a eso se refieren cuando hablan de las rocurrocubis o los nukecubis pero la gente como que lo malinterpretó y lo volvió esta leyenda criatura terrorífica demónica ok entonces cuando no están trayendo mala fortuna chupando sangre y atacando a personas que están dormidas lo que hacen es también hay en algunos casos que se las comen a veces se comen humanos perdón si no dije eso o sea la cabeza se come un humano ajá pero a dónde va y a dónde se va es como que sale cae chancy es como el fantasmita de cazafantasmas si era ese ¿no? pegajoso ajá que comía y se cagaba ah sí 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 como que se caía toda la comida exacto chancy es así y les gusta usar sus orejas para volar con las orejas como los tuetui también ¿no? con los tuetui ajá exacto y comen insectos también les gusta comer insectos ok les voy a contar historias sobre ellas porque me parecen muy divertidas en una de ellas hay un libro escrito en el Japón feudal en donde un hombre ve una de estas cabecillas volando y entonces la persigue entonces ve que entra por la ventana de una casa y dice oh ¿qué está pasando aquí? esto no es normal y entonces toca la puerta y no contesta a nadie y entonces cuando entra se asoma a ver qué pedo y había una mujer muerta ahí y entonces investiga y se supone que esta mujer llevaba muerta como que una semana ya y se había suicidado y su cuerpo se había transformado en esta nuque cubi que era la cabeza voladora entonces iba a atacar a otras personas y luego regresaba por lo cual se dan cuenta que las nuque cubis pueden sobrevivir aunque el cuerpo esté muerto puedes matar el cuerpo pero la cabeza flotante puede seguir atacando gente en otro libro dice que existía toda una aldea y que era más como una enfermedad o sea que me estoy mal viajando perdón estoy pensando si me ataca una cabeza porque primero dije ay es cero peligrosa pero si está peligroso porque tiene la boca entonces si lo tratas de empujar te muerde que diablos haces con una cabeza voladora que te quiera atacar yo siento que agarraría algo agarras algo como un bat como un cuaderno y se lo metes a la boca ah bueno si y ya que está mordiendo en la boca lo agarras de las greñas como rica famosa latina la agarras de la greña y luego al suelo ta 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 pero si se mientras la estás agarrando volteada se voltea o sea como que no se voltea el pelito y entonces te muerde es que es peligroso o sea como no tiene un cuerpo siento que está más difícil controlarla claro porque puede voltearse y entonces sí 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 o sea si está nada más en el piso no pasa nada la patea pero si está volando siento que sí está peligrosa una cabeza voladora de beisbolista tal vez agarras un algo y tra ¿sabes? un sartén aunque sea o spray de pelo y fuego sí 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 esa es buena ¿no? pienso sí o estoy pensando todas las maneras en las que mataría una cabeza voladora hay una que una vez alguien me dijo que le encantaría explicar una vez algún amigo me dijo alguna vez ¿quién era? no me acuerdo alguien me dijo una vez me encantaría siempre he tenido estas ganas va a ser muy psycho lo que voy a decir sí eso no me extraño esta historia viene raro agarre ok sí alguien me dijo ah creo que fue Mike me dijo siempre he querido como que agarrara a alguien y ponerle la cabeza en la banqueta así como que la boca agarrando la banqueta y patearle la cabeza ¿sabes? American History X ¿así es? tal vez de ahí lo sé hay una escena así ajá se me hace muy brutal güey ¿qué pedo? está seguro que es una amistad sana o sea yo siempre he pensado me encantaría morder un trompo de pastor ay yo pensé que un cuerpo humano no pero nunca tengo pensamientos como ah me encantaría hacer eso con una cabeza ¿nunca has tenido como un pensamiento asesino? todo el mundo tenemos o sea no eh Paola 75 episodios y me empiezas a mentir ahorita ¿no tienes nunca una fantasía asesina? no ay yo sí o sea me imagino más que yo asesinar me imagino que sea de sentir como que te encajen como un un cuchillo así o sea como como de mil maneras de morir me imagino que sea de sentir morir en diferentes versiones horrible me da mucha ansia pensar en eso pero no no pienso así como de oh quiero saber que se siente lastimar o sea no lastimar o sea a mí sí me gustaría saber que se siente acuchillada ay ya otra vez ay wey porque tengo tengo que parar este podcast yo no puedo más o sea o sea no tengo que acuchillar a nadie ¿sabes? o sea que puedo acuchillar a un puerco y voy a cumplir mi fantasía psycho pero esa amistad sí me preocupó está fuerte es que está muy brutal si es de American History que sale Edward Norton ok pues tal vez lo vio y se le quedó grabado y dice tal vez eso es lo que tengo que hacer y ya nunca lo ha hecho de que tiene dos hijas ¿sabes? o sea que es un gran padre que bueno que no lo ha hecho que yo sepa me alegro que no que yo sepa pero si me lo platicaba y yo decía como que te entiendo ay no yo quiero acuchillar a alguien imagínate que bonitas pláticas tengo con las personas perdona amigos perdona es que sabes que pasa aquí que me molesta porque tú no tienes esa fantasía asesina pero yo sé que los ñaños que escuchan este podcast tienen fantasías asesinas como yo y me van a entender yo lo sé sé que no soy el único sé que no estoy solo no estoy segura o sea tal vez un porcentaje sí pero sepan que no está bien sí no no está bien no hey mira yo creo que no está no está mal pensar en cosas está mal actuar sobre cosas ¿sabes? o sea no hasta aquí lo voy a decir ok sí no quiero saber a dónde iba ese pensamiento este pensamiento se estaba poniendo muy dark amigos muy dark voy a poner algo más light mira si tú tienes una pareja y te masturbas pensando en Jason Momoa no tiene nada de malo no tiene nada de malo ahora que si te encuentras a Jason Momoa y te lo coges está siendo infiel y está siendo una mala persona esa era la alegoría que ibas a decir hace rato no era lo peor era mucho peor pero lo quise censurar clasificacional ok eso bueno perdón sigamos con las cabezas voladoras disculpen por este paréntesis mental ok en otro libro ah decían que había una enfermedad quiero que hables con tu psicóloga y le preguntes si es normal tener fantasías asesinas porque creo que esto no está bien creo que el plan es que algún día deje el psicólogo no extenderle años a mi terapia entonces no sé si voy a hacerlo yo creo que si deberías ok está bien próxima semana hablaré de este tema ok bueno cabezas voladoras otro libro decía que había un pueblo lleno de personas con esta enfermedad que es una enfermedad de que tu cabeza se desprendía del cuello y que los distinguías como los distinguías es porque todos en el cuello tenían una raya entonces esa raya pues era donde se desprendía la cabeza del cuerpo noches y si llegabas a ese pueblo era como muy común digo te dabas cuenta porque tú llegabas al pueblo y todos absolutamente todos usaban bufanda o mascada o algo así para que no se les viera la raya inclusive niños como de vampiro ajá inclusive niños de que traían sus mascaditas y así de aquí de huéscal ajá para que nadie los descubriera en este mismo pueblo vivía un hombre que se fue a otro pueblo un día porque quería trabajar como en el clérigo así que lo aceptan como sirviente no sabían que tenía esta enfermedad y se dedica a cuidar de los templos y un día uno de los padres que están en ese clérigo despierta y ve una cabeza en la noche y entonces se apanica y él hace lo que yo rica famosa latina le agarra la greña y la avienta por la ventana ¿sabes? y entonces al día siguiente el padre junta a todos y dice oigan me pasó esto de que entro una cabeza voladora ¿qué pedo? ¿sabes? ¿de qué hago? ¿alguien sabe qué onda? sí y entonces volteó este güey es normal que entre en cabezas voladoras y volteó este don Cuellos y dijo como que sorry levantó la mano y dijo fui yo la neta es que mi pueblo es una enfermedad es muy común discúlpame y entonces le dijeron como que oh ok pues no puedes estar acá y entonces tuvo que renunciar y se regresó al pueblo ¿eh? ajá así disculpe yo fui yo vi la cabeza que entró ayer no fue mi intención pero es una enfermedad que no puedo controlar ajá soy yo yo soy la cabeza ya yo soy la cabeza de esta iglesia y el padre que no soy yo no soy yo soy yo soy yo es Dios es Dios la verdadera cabeza la verdadera cabeza pues bueno esa es otra de las anécdotas que hay seguimos con las historias del día esos son como los más fuertes son los más potentes ¿no? estos los que te digo los Nuke Kue pero después se fueron naciendo más populares los Rokurocubis que eran los que les hablaba un poco en el inicio les voy a decir ¿qué pasa con ellos? ellos no pierden la cabeza ellos nada más estiran el cuello se les estira el cuello el cuello el cuello así hasta que se hace como un un hilito como si fueran ya sé Elastigirl ajá ¿te acuerdas de Elastigirl? de los Invencibles Invisibles sí Invencibles Invencibles y pues así el cuello como el hombre elástico como Rick Richards de que sí así como tú ahorita ¿listo? güey me acordé ahorita random de alguien que una vez me dijo como de qué bonito cuello tienes y en el momento dije ¿qué he cumplido tan extraño? pero gracias y ahora lo pienso como de güey esto era un vampiro probablemente o sí o tú lo que estás pensando no sé o sea se me hace un poco más como que fuera un vampiro nunca he pensado como de qué buen cuello me gusta tu cuello es que sí tienes buen cuello tienes cuello largo elongado es cuello largo tú en Elastigirl sí tienes buen cuello pero también supongo que a un vampiro le puede agradar mi cuello sí tienes de dónde tienes de dónde porque luego hay como personas que tienen más papada que cuello ¿sabes? que no está mal adelante todos los cuerpos son perfectos aquí apoyamos a todo el tipo de cuerpos besos claro eso antes de que empiecen atacar Roku Rokubis las Elastigirls nocturnas al principio pensaban que la cabeza estaba pendiendo de un hilo pero en realidad era el cuello que está muy alargado y vámonos con un par de historias de las Elastigirls la primera leyenda una carretera vieja en unos pueblos al sureste de Japón vivía una serpiente y entonces conocían mucho a esta serpiente pero la serpiente no era una serpiente la serpiente en realidad era un demonio que se aparecía en las casas de los que vivían por ahí cada noche se dice que en la vida esta serpiente antes de ser hechizada y convertida en una serpiente era una sexoservidora que había sido embrujada y que una vez estaba acostándose con un hombre y entonces estaban teniendo sexo no sé qué no sé qué y ella estaba de que supongo que en posición de vaquero quiero creer en mi mente así funciona y entonces ella estaba como que montando al hombre y de repente ella como que y el cuello para arriba así ay no no qué asco y entonces y lo que me parece increíble es que se estira el cuello y el hombre como que no se dio cuenta porque estaba en éxtasis y entonces llega al techo la cabeza llega al techo espera eso es lo peor y empieza a lamer el aceite de las linternas del techo imagínate o sea imagínate esa escena de que este hombre está teniendo sexo con esta mujer esta mujer de repente super cuello sube hasta el techo y empieza a lambisquear una linterna el aceite de la linterna qué asco además se me hace increíble esa escena se me hace divertidísima debería haber una película sí así que con el aceite ¿sabes? me encantó y solo por eso el güey se dio cuenta de que algo estaba mal un momento ¿por qué está lamiendo el aceite de la linterna? oh su cuello porque hombres seguro no estaba bien ay da igual es normal bueno la leyenda creció al grado de que había circos en Japón que decían tener rocurrocubis reales porque después la leyenda había aparecido de que había muchas más personas con este super cuello entonces ya era de que teníamos un rocurrocubi entonces no sé cómo lo hacían hasta hay un truco de magia en Japón ¿cómo? ¿para estirar el cuello? o sea no es que en realidad es como una ilusión óptica en donde pues los cuellos o sea pones al cuerpo de una persona y el cuello de otra persona con la cabeza de otra persona ¿sabes? y entonces pones algo en medio y entonces parece que el cuello es de esa primera persona no sé si me lo expliqué bien ok sí más o menos hay como un meme de un perrito que está como que entrando en una en una reja también está saliendo otro perrito igual por la misma reja por los sueños de la misma reja entonces parece que el perrito es enorme ¿largo? ¿tal vez? no lo ubico pero sí sí estoy entendiendo más o menos esa ilusión óptica el punto es que dos cuerpos pero hace parecer que es un cuerpo con un super cuello ajá y bueno la segunda historia habla de que no había realmente una forma de saber cómo alguien adquiría este superpoder de super cuello porque decían que existían unos granjeros que tenían una hija que cuando la arropaban durante la noche podían ver cómo le crecía cada noche le crecía más el cuello cada vez más cada vez más entonces los granjeros le rezaron a Dios y a varias divinidades para que dejara de crecer el cuello y para que esta mujer no fuera jirafa y entonces el pueblo eventualmente se enteró que tenía este jirafismo y la empezaron a bulear hasta que la mujer dijo como que no 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 déjenla y entonces la mujer agarraba al esposo a la hija y se fueron del pueblo y nunca volvieron a saber de ellos y al parecer fueron a vivir su vida en otro lado y la tercera historia son cuatro la tercera es de una mujer que trabajaba como una sirviente de familia adinerada en Japón y una noche su amo la fue a ver mientras duerme lo cual por creepy creepy as fuck acosador no está nada bien amigos o sea que claramente quien quería jalar el pescuezo era otro no era ella ¿sabes? perdón el punto es que ve como la está viendo ahí lascivamente en mi mente y ve como a ella le empieza a salir como vapor del pecho y luego el cuello se empieza a alargar 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 y entonces el humo o el vapor se vuelve humo negro que le tapa le oscurece toda la cara y entonces la cabeza empieza a flotar y lo ve ¿no? para que no anden viendo gente dormida sin su consentimiento hormirón entonces el wey se saca de pedo carón se guarda el pito no me siento este perdón el punto es que el wey se sorprende y entonces hace un ruido como que ya sabes y entonces ella se da cuenta y como que despierta ya regresa a la normalidad y entonces el señor se asusta muchísimo se regresa y al día siguiente la despide y dice de que no es que esta es el diablo o sea la despidió porque su cabeza se separó claro pero no me parece justificado eso ¿qué te importa wey? si haces su trabajo bien wey déjala que en las noches su cabeza huele wey o sea que ¿cuál es tu pedo? ¿sabes? y dicen que es una forma de ectoplasma también en la última historia habla de que había un monje que se había enamorado de una mujer se escapó de su templo para casarse con ella y a los meses se da cuenta que ella tenía una enfermedad y entonces la lleva con doctores y entonces la trata de ayudar para curarla pero se le acaba el dinero para tratarla y para comprarle medicinas entonces decide que la mejor opción es matarla porque de nuevo los hombres son hombres y la mata regresa al templo y dice como que ay no se murió pero yo no hice nada en el templo y conoce a otra mujer entonces conoce a esta mujer se acuesta con ella y cuando está teniendo sexo el cuello de esta mujer jirafismo de que elástica otra vez y entonces la cara de esta jirafa mujer jirafa se le transforma a la de la ex esposa además es mystique ajá y entonces le advierte y le dice te voy a perseguir el resto de mi vida ella en mariposa de barrio ella en Jenny Rivera y le dice te voy a perseguir por toda la vida a menos que remedies las cosas y entonces este hombre pues como que se saca de pedo entonces va con el papá de su ex esposa difunta y le dice oye tengo que confesar algo la verdad es que asesiné a tu hija sorry upsí asesina a tu hija y no quiero que me persiga pero esto pasó y no sé qué y entonces el padre tú dirías se enoja con él lo mata ¿no? no el padre el padre voltea y le dice ah mira te entiendo porque yo también maté a mi ex esposa ay no 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 y entonces y le dijo la verdad es que de hecho yo maté a mi ex esposa para robarle todo su dinero porque era una mujer que tenía mucho dinero su familia y la maté para quedarme con todo su dinero y después años después me enteré que como venganza de la muerte cuando tuve otra hija ajá con otra persona otra mujer y cuando nació esta mujer el karma la hizo una rocurrocubi que es esta mujer que se le alarga el cuello y y pues cuando tú la mataste o sea es como una especie de castigo ajá como una maldición que seas rocorrocubi sí al parecer y pues ya entonces el señor y el yerno erigieron un monumento erigieron un monumento a ella y una tumba para que su alma al fin descansara y ya no los volvía a molestar ¿no? así que se libraron los dos vecinos bien ajá y ya claramente alrededor del mundo hay varias historias similares leyendas de criaturas que pueden desprender su cabeza del cuerpo como los chonchón que ya hablamos del 43 o datos curiosos hay historias similares en China Indonesia Tailandia y Filipinas ok pero quería que conocieran estas rocurrocubis y nuquecubis porque me parecen muy divertidas o sea me parece muy divertido que sean como un globo humano ¿sabes? como que su cabeza esté como en un globito no y eso de que de pronto no lo pueden controlar si están ahí en el orgasmo en el orgasmo en el coito en el sin respeto en el fruto fantástico pero que cosa tan rara pero si me da un poco de miedo ahora pensar en cabezas porque justo cuando fue el show en vivo hablé de una cabeza y que nos reíamos de ah no mames quiero hacer la cabeza la pateas pero voladora si me da miedo no quiero ver una cabeza volada si rueda no está grave o sea si te sacas un pedo pero no está grave la baloneas si no pero voladora flotante si vuela me cago bueno no quiero ver una cabeza flotando sobre todo eso y como de pacman está difícil de agarrar está difícil de agarrar es lo que decías no si yo creo que y además me la imagino como que no vuela así como como estática sino como que va flotando arriba abajo ay no me da mucho como fantasmita de mario si si me da miedo otra opción es que yo pienso agarras una playera o una prenda o una sábana lo que tengas a la mano y la extiendes con tus dos brazos y amordazas amordazas esa es buena y amarras o la agarras como con la sábana la envuelves y ya ajá haces un nudo y ya tienes ahí la cabeza agarras una almohada le quitas la funda y la afundeas si estaría genial si tienes como una red para insectos como de animal crossing y ya nada más como la atrapas bolsa de basura ah si también si pero que tal que muerde la bolsa y se sale no pues con todo y el bote agarras el bote de basura atrás como araña como araña la entierras y te paras encima para que no se mueva la culera ¿tú matas así a las arañas? no las mato o sea que lo que hago es mi papá tiene un muy bonito dicho que siempre me ha dicho desde pequeño que es no destruyas lo que no puedes crear entonces no me gusta matar a insectos porque no puedo crear insectos entonces bajo esa filosofía de vida lo que es muy bonita se me hace muy linda esa mezcla y entonces lo que hago es nos enseñó de que agarras un vaso agarras lo que sea la atrapas plato o una hoja de papel abajo y entonces ya la puedes transportar y la avientas fuera ¿sabes? sin matar eso es lo que hago es que a mí me da miedo cuando la vas a liberar que siento que me va a atacar como de ahora sí hija de tú y se me avienta encima sí o en vez de correr hacia el lado contrario viene hacia mí no puedo me da la ansiedad sí te entiendo pero muy bella filosofía de vida gracias Salvador Carrillo 1900 y cacho para que no estés pensando en cosas asesinas no destruyas lo que no puedes creer sí yo creo que yo creo que mis pensamientos psycho vienen de mi mamá porque además hoy me decía de que ay me encanta escuchar ñañaras en el camino al así de que en el tráfico yo dije mamá es que eres igual de psycho que yo y me dice sí me fascina acabo de escuchar las reencarnadas uff y yo dije mamá qué pedo y mi papá es bueno entonces es como que por eso soy así el yin y el yang muy bien gracias pero voy a tocarlo en terapia gracias por recordarme me parece genial 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 antes de irnos quisieras saber tu frase de despedida y recordarles a todos que nos pueden encontrar en arroba en las podcast en cualquier red social y en el grupo de ñañers de facebook acuérdense por favor de dejarnos comentarios si les gustaron estas historias no recomendar el podcast nos ayuda muchísimo que se lo recomienden a gente y que le digan a gente de que oye que te queremos en un pan de moño para que sientan la presión porque si no los voy a quemar ok está bien nada más digo tu frase de despedida mi cielo nada más es ñañaras saludos a la familia topo y la mía es ñañaras no pierdan la cabeza escuchen ñañaras ay gracias por escucharnos amigos nos vemos la próxima semana adiós ay ñañaras 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 Gracias.